El rival que siempre juega bien, o sea, son muy intensos, por más que haya cinco chicos que no hayan jugado a la estancia federativa, se suman y es como que se hubieran jugado siempre, así que... Sí, la verdad que arrancamos no bien, un poco de duda también, no hicimos ningún partido amistoso, no jugamos contra nadie tampoco, ni siquiera un entrenamiento, nos llevó un poquito a moldarnos, pero de hecho en un momento de estando 11 puntos abajo, por muchos errores nuestros también, nos igualamos, nos pusimos ahí, los pasamos y entramos en un bache de dos minutos que nos sacaron 16 puntos y no lo pudimos remontar más, pero bueno, la primera impresión y el síntoma es bueno, hay actitud que es importante y bueno, por el momento jugamos de igual a igual, realmente creo que este es un equipo de los más flojos que va a haber dentro de grupos, por lo que están trayendo los otros equipos, pero bueno, no deja de ser María Juana y bueno, nosotros por el momento, bien porque le jugamos de igual a igual, pero hay que corregir muchísimo todavía. Hay que pensar que los dos hermanos turcos hace muchos años que no están jugando, o sea, su primer partido después de tanto tiempo, chicos que me han dado todo también como en categoría inferior y sé que me van a dar mucho más, pero hay que esperarlo también, o sea, es muy, todo muy de golpe, pero bueno, Maxi ya sabemos lo que va a dar, Mauro también muy bien, falta un poquito más de recambio en la base, pero bueno, que los chicos agarren confianza y sientan también más de la categoría, que asuman roles diferentes y compromisos diferentes, tanto como en ataques como en defensa, creo que eso nos va a hacer un poquito más duro, de hecho ahora ya vienen todos los partidos fuertes, así que en primera instancia tranquilos, con paciencia y que trabajar, sabíamos que entrábamos a esto, pero bueno, por el momento lo hemos jugado de igual a igual y eso es lo que suma, ¿no? Roberto, te llama la atención, te sorprende lo que recién marcabas esto de muchos refuerzos en otros equipos, porque incluso da la sensación que hay conjuntos que se arman mejor que cuando tuvieron la instancia federativa, la instancia provincial. Sí, pero esto hace que los clubes como nosotros, que ya hay dos clubes que ya quedaron afuera, como San Martín y Cañada, si no arriesgan a poner un par de pibes también, el resultado no va a ser bueno tampoco ni para la asociación, porque están trayendo muchos jugadores de afuera, le están sacando mucha posibilidad a los pibes juveniles, que de hecho este torneo de interas asociaciones salió campeón el noroeste, muchos de esos chicos que salieron campeones juegan en primera división, entonces lo que pasa es que juegan para matarse entre ellos, y al no querer perder entre ellos están trayendo 6, 7, 8 refuerzos, que capaz que gastan más que en la instancia federativa. A nosotros no nos sirve, tampoco no nos sirve no hacer primera, entonces bueno, hay que amoldarse lo que hay y cada uno será responsable de lo que quiere hacer, después por ahí protestan que no salen jugadores de inferiores, no le dan chance ni espacio y quieren con esos jugadores ir a jugar a la instancia federativa, que la verdad es que es mentiroso, porque esos pibes tienen muy pocos minutos y si entran en la cancha cuando están 40 puntos arriba, así que bueno, nosotros sabemos que va a ser esto, no sé si por ahí uno más, quizás que sería lo ideal, pero por ahora somos esto y bueno, hay que seguir poniendo la cara. Yo personalmente llevo un entrenamiento con los chicos, ellos también no pudieron entrenar mucho, no pudimos meter amistosos, o sea, fue algo que se armó rápido a último momento y con el pasar de los cuartos se fue evidenciando, ellos son un equipo que ya más o menos vienen armados, porque jugaron en provincial y ahí creo que sacaron las diferencias, nosotros tuvimos un par de errores donde ellos lo valorizaron en contragolpes y se nos fueron. Tuvimos un muy buen tercer cuarto, arrancamos, revertimos la situación, nos pusimos adelante, pero después por la misma desesperación, por ahí inexperiencia, malas decisiones, como te dije, perdimos 4 o 5 pelotas seguidas, ellos aprovecharon, hicieron los contragolpes, no erraron y ahí se nos fueron y después el equipo se desordenó, se desordenó y evidentemente es porque nos falta práctica y jugó en equipo. No, seguro, seguro, hay buen material para trabajar y los chicos tienen actitud, todo, así que pienso que vamos a mejorar rápidamente. Te pregunto por tu paso por Sastre, ¿sí? Comenzaste jugando, después fue disminuyendo tus minutos en cancha, ¿a qué se debió eso? Decisiones del técnico, no sé si no le convencía mi juego, la verdad no es algo que tampoco haya entendido yo hasta el momento, así que la verdad no sé qué decirte. ¿Estaban para más o no? Obviamente el equipo estaba para mucho más, individualmente teníamos muchos jugadores, por ahí lo malo que tenía el equipo era la falta de entrenamiento en conjunto, porque por ahí venían un par de chicos un día, otro otro, no se podían preparar los partidos, obviamente el técnico no puede hacer magia, porque si no tiene a los jugadores no puede practicar nuevas jugadas, no puede preparar los partidos, saber cómo defender a cada uno, entonces el equipo llegó hasta donde pudo gracias a las individualidades que tenía, pero evidentemente le faltaba todo lo otro para poder llegar y seguir hasta el día de hoy jugando el playoff.